¡Vamos a conocer la Brigada de Infantería Guadarrama 12, una de las más numerosas del ejército español! Nosotros vamos a someternos al mismo entrenamiento militar con el que se preparan para afrontar cualquier misión. Nos vamos a enfrentar a una posición defensiva enemiga mecanizada. Es posible que tenga apoyo de carros de combate. Los miembros de la Brigada también tienen tiempo para el ocio entre compañeros. Cuatro de ellos han formado un grupo de rock. Vamos a ser testigos de unas espectaculares maniobras en las que veremos en acción los carros de combate Leopardo, el vehículo mejor preparado para el combate de nuestro ejército. Más de 120.000 militares forman el ejército español. Entre sus misiones, proteger y garantizar la seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. Así son y así trabajan los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas. 3.500 militares componen la Brigada Guadarrama 12. Es una de las más numerosas del ejército de tierra. Aquí se preparan para estar listos y operativos allí donde se les necesite. ¡Rampa, fila! ¡A España! ¡Servidas a morir! ¡Servidas a morir! Los zapadores de la Brigada Guadarrama, con base en el goloso, han excavado esta galería subterránea a modo de puesto de mando soterrado. Vale, tíre, vete a avisar a los tenientes. Allí, el capitán Castellanos está preparando unas importantes maniobras con otros miembros de la brigada. Vamos a ver un poco rápidamente lo que es la maniobra que vamos a realizar. Sobre la compañía que está en el flanco oeste, ¿vale? Es importante que nos vamos a enfrentar a una oposición defensiva enemiga mecanizada. Es posible que tenga apoyo de carros de combate y que nos intente hacer un retardo. En principio vamos a entrar en posición con dos secciones en vanguardia y una en retaguardia, ¿vale? En segundo escalón. Me voy a ver al teniente con él. Juntaros con los jefes de carro que es importante, ¿vale? Venga, hasta ahora. Después de planificarlo todo, el capitán Castellanos informa al comandante Contreras de los detalles del operativo. A su nombre, comandante. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Bueno, ya hemos recibido la orden de operaciones del tete con él y estamos ahora aquí en la fase de planeamiento de la compañía. Y nada, poco más. Aquí los últimos detalles, ultimando las últimas cosas para realizar la maniobra. Perfecto. Pues si nos da una cosa, mi comandante, a sus órdenes. Los mandos de la brigada nos han autorizado a ser testigos de estos ejercicios. Así que bajamos al puesto de mando soterrado para entrevistar a sus protagonistas. Comandante, aquí no se para de trabajar ni un solo minuto. Hay que sacar rendimiento a todo el tiempo disponible. A ver, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Porque esto, cuanto menos, es curioso. Bueno, esto es un puesto de mando enterrado y es una infraestructura que hemos creado aquí dentro de la base del goloso, con nuestros propios zapadores. Bueno, pues el total de la brigada somos del orden de 3.500. ¿Que se dice pronto? Sí. Pero aquí estamos unos 2.500 aproximadamente. ¿Cuál es la función de la brigada? Bueno, una brigada como tal está concebida para desempeñar misiones de un amplio rango, desde el combate convencional hasta las misiones de apoyo a la paz. Y para realizar esas funciones, ¿con qué instrumentos contamos? Es una brigada que tiene un potencial de combate muy elevado. De hecho, somos la brigada del ejército de tierra que dispone de más carros de combate por el hecho de tener dos batallones completos de carros de combate. ¿Por qué son necesarios esos carros? Las Fuerzas Armadas tienen que dotarse de las mayores capacidades ofensivas que le permitan contrarrestar cualquier amenaza de un nivel similar, equivalente. Estar preparados para cualquier situación. Efectivamente. Siempre para la situación más peligrosa. Mi capitán, los carros ya tienen cargado el fichero de misión y están normalizados. Cuando usted quiera podemos empezar a maniobra. Vale, muchas gracias, carros. Capitán, ¿es necesario preparar todo días antes, incluso? Bueno, días antes. Incluso durante todo el año nos estamos preparando para un ejercicio como este. No solamente somos carristas, también somos de infantería. Pueden utilizarnos para lo que sea necesario. Estamos hablando de carros. ¿Cuál es la diferencia con un tanque? Porque para cualquier civil, eso son tanques. Sí, bueno, le pueden llamar tanque, no tenemos carros, porque en realidad es un carro de combate. Pero vamos, que no pasa nada porque le llaman tanque. Hay gente que le llama tanque. Y tampoco estaría... No estaría mal, no pasa nada. ¿Por qué son tan importantes estas maniobras? ¿Qué tienen de especial? Pues tienen de especial que sale todo el batallón con todas sus unidades. Trabajamos con zapadores, trabajamos con artillería. Y ahí es un poco, pues, lo que sería meter todos los ingredientes en una olla para tener un buen guiso. Pues un poco trabajar en conjunto con todas las unidades que están dentro de la brigada. ¿Uno llega a olvidarse de que está en una maniobra? Sí, sí. Durante el transcurso de la maniobra, casi no estás pensando que es una maniobra, como que lo vives como si fuera de verdad. Es más, me gustaría que vierais lo que se vive dentro de un tanque o de un carro, cómo se vive, cómo son las transmisiones. Parece, si no os vierais, parece que es de verdad. O sea, que es que se vive con intensidad. Los miembros de la brigada hacen prácticas en el simulador Big Tricks. Además de expertos en el manejo de carros de combate, también pueden ser empleados como arma de infantería y deben saber manejar el fusil reglamentario. Bueno, señores, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir colocando para la realización de un ejercicio de tiro instintivo. ¡A la línea de tiro! Tú, por ejemplo, podemos dar bien. Pequeños movimientos, ¿vale? Dentro de un pequeño círculo de acción, ¿de acuerdo? Ese, tranquilo, chaval. Venga. Marcos. Hola, Borja. ¿Qué tal? Todo el mundo tiene que pasar por aquí, por esta sala. Sí, esta sala es donde se inician los ejercicios de tiro básicos y aplicamos los procedimientos que luego se van a ejecutar en el campo de tiro. Fuego. Fuego. En el campo de tiro se utiliza el mismo fusil o cambia. Efectivamente, es el mismo fusil. Déjame el fusil. Es un fusil real que no lleva munición. Efectivamente. Si quieres puedes probar el ejercicio de tiro. ¿Realmente esto no es únicamente para militares? Bueno, el fuego real haremos una excepción. Pues yo me dejo llevar, dime dónde vamos. Vamos aquí a la primera línea. Cógelo. ¿Por dónde? Por el pistolete. ¿Qué es esto de atrás, no? Exactamente. El culatín que va sobre el hombro. Apoya. Vale. ¿Y ahora? De ahí. Quitamos el seguro. ¿Cuál es? Esta aleta. ¿Qué te apela es, eh, no? Y ahora apuntamos con los medios de visión. ¿Miro? Apuntamos al centro del blanco. Miramos un poquito los codos. Cuando quieras. ¿Dónde está? Vamos a intentar corregir hacia el centro del blanco. Un 9. ¿Eso es un sobresaliente? Bueno, lo dejaremos en un notable alto. Hay que darse. ¿Y aquí se puede recrear cualquier situación? Sí. El fusil lo vamos a colocar, como estamos realizando una patrulla, lo vamos a colocar así, abajo. Hacia abajo. Ya nos colocamos mirando a nuestro sector, que va a ser la derecha, y ya pendiente de las instrucciones que tengamos a nivel pelotón. Para otro medio del sector, lo miramos al sector del compañero. ¿Qué es mejor, que mire por la mirilla o que mire por encima del fusil? Solamente por la mirilla cuando vayas a disparar. ¿Ahora? Ojo, tienes enemigos. Tienes otro ahí, ¿eh? Se me cruza un compañero. Hay que tener siempre cuidado con los cruces, porque tenemos otro enemigo. No me dan tiempo. Pero viene otro. No, el fusil no, colócalo bien. Aquí. Apoya bien el hombro. ¿Y cómo me agacho a mirar aquí? Pero tienes que acostumbrarte a esa posición. Los brazos se cargan, ¿eh? Sí se cargan, sí. Y cuando se acaba con esto, con la simulación, ¿dónde se va? Pues ya nos vamos al campo de tiro, campo de maniobras, y hacemos los ejercicios ya con fuego real. Después de practicar en el simulador, toca realizar prácticas de tiro en campo abierto. Durante las maniobras pueden encontrarse con cualquier amenaza y deben saber afrontarla con todas las garantías. Vamos a pasar a hacer ya el ejercicio dinámico, el circuito. ¿Vale? En disposición de combate. ¡Enemigo! ¡Enemigo! Estamos relajados. ¿Qué pasa? Te veo muy tenso, ¿eh? Venga, tranquilo. Vale, eso. Eso es. ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Eso es. Vale. Claro. ¿De aquí? ¿Qué tal, Valentín? Los 15 han entrado, me sacando claro. Muy bien. Le hemos dibujado los ojos a la silueta, ¿no? Si a las que caras ya me harían entrado, tienes un poco de amarillo. Aquí tenemos otro. Tiene una peregrina, ¿eh? Apítate contra el pecho bien el arma, ¿de acuerdo? Que vaya más el resto, que vaya el pecho. Perdonad que os moleste. ¿Qué tal? El fusil es el arma de todo militar. Sí. Todo militar. Debe saber manejar el fusil. ¿Cómo es? ¿Son todos iguales? Cuéntame qué partes tiene. ¿Cómo es un fusil? Tenemos el cañón, los elementos de puntería. Y luego también posee un elemento retráctil, que es el culatín. Que según la misión que tengas que cumplir, es abatible. Si vas a entrar a una casa o algo parecido, pues mira. Reduce la silueta y si estás en un tipo de ejercicio diferente, pues lo utilizas para apoyarlo en el hombro. Y ahora mismo se están preparando para hacer qué maniobra. Vamos a basar nuestro entrenamiento de hoy en el tiro instintivo. Consiste en batir objetivos, utilizando el arma, sin los elementos de puntería, con una referencia para hacer fuego sobre un objetivo. En este caso también en movimiento. Veo que hay unas siluetas que tienen una cruz roja. ¿Hay que apuntar ahí o hay que evitar darles? No, eso hay que evitarlo. Vamos a simular hoy que esos son rehenes, son personal civil y que los malos son los que no tienen cruz. ¿Listo? Sí, Miguel. Venga, a la línea. La llave va a estar a 25 metros, va a ser un globito. En el momento que batamos al globo, podremos seguir con las diferentes estaciones. Voy a dar máximo cuatro cartuchos para la llave. A partir del cuatro ya no. Y el globo lo quiero en la primera, ¿vale? Porque así vamos a tener más cartuchos para el último y puntuar. Y ya sabéis que el que peor lo haga, paga su rondita de Coca-Cola. ¿Me dañito? Muy bien. Adelante. Vale, baja, baja, baja. Muy bien. Vale. A la venta, ¿eh? A la venta. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Recoge tus cosas. El carro de combate Leopardo es el vehículo acorazado mejor equipado para el combate del ejército español. Bueno, quitas tú de esta cámara y paso yo los niveles. No, vale, ya te va abriendo los registros. ¡Carrie! Cuando puedas, ábreme el cajón y miras si hay un trapo para pasar los niveles. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo vas a preparar el nivel? Aquí vamos. Niveles de aceite, bien. Las baterías han venido a revisar y sin novedad. Cabo, aquí los niveles también están bien. Su indicativo depende de estas maniobras, mi teniente. Está nervioso, ¿eh? No se preocupe, mi teniente. Buenas, chicos. Ya veo que estáis preparando todo para que nada falle en las maniobras, ¿no? Especialmente, bajamos y te lo contamos. Sí, claro, bajar del tanque porque... Bueno, realmente es un carro de combate. ¿No es un tanque? Tanque también se llama aquí en España, pero realmente es una palabra inglesa, tanque. Venía de la Primera Guerra Mundial cuando se intentó conflar los tanques que íbamos a los ingleses como tanques de agua. Aquí lo llamamos carro de combate y así se ha quedado. O sea, que se le llama tanque porque inicialmente parecía un tanque. Claro. ¿Y por qué estáis los cuatro encima de este carro? Bueno, nosotros somos la tripulación de este carro de combate. Cada uno en el carro tiene una función. ¿La tuya? Yo soy el jefe de carro, que es el que coordina al resto de elementos de la tripulación. ¿El que manda? El que manda, podría decirse. Yo soy el conductor. Pues, evidentemente, el que conduce el carro. ¿Y vosotros? Yo soy el tirador del carro, el que maneja el cañón y la matiladora acuacial y el movimiento de torre. Y él es mi cargador. Él se encarga de que no te falte munición. Exactamente. Yo sin él no hago nada. ¿Cómo se convive ahí dentro? Yo muchas veces lo comparo como el matrimonio. Sí, porque estás muchas horas con él y al final, si no estás bien compenetrado, al final no va bien las cosas. ¿Tenéis conexión entre vosotros dentro? Nos escuchamos todos por el sistema de transmisiones. Según el puesto, vemos algunos. Yo veo al tirador, al conductor no le veo, pero sé dónde está. Y, bueno, a lo mejor no es directa visualmente, lo sabemos para cada uno en cada momento. ¿Cuánto tiempo habéis llegado a estar dentro? Pues, alrededor de 72 horas en ejercicio. ¿Tres días? Sí. ¿No acabáis cogiendo el manial de al lado tantos días, tantas horas juntos? No, porque no están tan hartos como yo. Conforme pasan los días, al final sí que te vas dando cuenta y te molestan más algunas cosas. Pequeñas cosas, ¿eh? ¿Lleváis mucho tiempo los cuatro como tripulación? No, de hecho, estas maniobras son mis primeras maniobras. ¿Y siendo estas tus primeras maniobras, cómo las afrontas? Bueno, las afronto con un poco de nerviosismo, pero también con muchas ganas. Y, bueno, también depende del mote que me pongan. ¿El mote? De indicativo de radio que me pongan, también dependen de estas primeras maniobras. Espero que sean compasivos. ¿Por ejemplo, qué motes? Hay entre el ciénaga, sombra, dragón. La de ciénaga es porque el primer día que salió, pues, pidió un barrizal en el campo y se quedó su carro atascado. Se quedó atascado. Ciénaga. ¿Y cuando se aparca el carro, seguís llevándoos también? Sí. Es importante, yo creo, llevarse bien fuera del carro también. ¿Cuántos años siendo carrista? 11 años. ¿Porque tú de dónde eres? Soy de Ecuador, país de origen. ¿Y en qué momento decides venirte a España? En el año 97 vino mi madre a trabajar aquí. Y después de terminar mis estudios, me propuso la idea de venir. Así que tomé la decisión y vine para España. O sea, que ya te picaba el gusanillo del ejército. Siempre, siempre. Desde pequeño ya me gustaba el uniforme, tanto de ser militar o ser policía. ¿Y cómo fue la llegada a España? Trabajé de mensajero un año hasta que pude ir, pude mirarlo del Ministerio de Defensa, que fue donde me alisté para ingresar en las Fuerzas de Armada. ¿Fuiste directamente al Ministerio a decir, hola, quiero ser militar? Sí. Entré y pregunté los requisitos. ¿Y a la hora de ser ecuatoriano, has tenido algún tipo de situación incómoda? Ninguno. Estamos muy integrados aquí. Una vez que cruzas la puerta, una vez que sales de la base del goloso, ¿cómo es el día a día de Juan Carlos? Tengo mi mujer, mis hijos. ¿Tu mujer es española? No, es de Ecuador. Mis hijos son españoles. ¿Y cómo llevan esto de que su padre sea carrista, que su padre sea militar? Orgullosos. ¿No han sentido nunca miedo en alguna ocasión? Sí, han sentido miedo porque he salido de misión dos veces y es normal que sientan miedo escuchando las noticias, las cosas que pasan, pero gracias a Dios todo ha ido bien. ¿Dónde estuviste de misión? Líbano, en el 2011 y en el 2015. ¿Y cómo fue aquello? Una experiencia espectacular. La primera vez tú vas con la incertidumbre de saber qué hay. Y has visto en noticias las cosas que han pasado con compañeros nuestros. Vas un poco siempre a la defensiva, pero al final terminas con éxito la misión. No sé si has pensado en la posibilidad de que tus hijos sigan el camino que estás marcando. Bueno, el mayor ya está en cuarto de la ESO y su idea es ingresar, pero en la guardia silencio. ¿Dónde te gustaría llegar a ti? Me gustaría llegar a conseguir la permanencia y terminar como cabo mayor o cabo primero. ¿Volverás a Ecuador en alguna ocasión? De vacaciones. Como toda persona de aquí que es de un pueblo, se va un mes de vacaciones. Pero tú ya te quedas aquí, ¿no? Este es mi país. Estoy trabajando aquí, vivo con mi familia, mis hijos han nacido aquí y este es mi futuro. Muchísimas gracias y ánimo con el carro. Bueno, hasta luego. Gracias. A la bandera. UFG. ¡Alba! Durante el izado de bandera, los militares que se encuentren en la base deben cesar su actividad y saludar a la enseña nacional. ¡Gaser! ¡Arva! ¡Equiela! ¡Frente! Al amanecer se hizo la bandera en el patio de armas. Con este gesto comienza la actividad en la base del goloso. ¡Noé! ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¿Hoy tenéis deporte libre? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¡Qué bien, ¿no? Estoy súper cansada. ¿Y qué vamos a hacer? Me tengo que borrar. ¡A ver! Ahora ven a desajudar el desayuno, creo. Sí. A ver. Buenos días, chicas. Vamos, que ya salve, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal he dormido hoy? ¿Qué ganas tengo que ir sin necesidad? ¿Tú a Granada te vas, no? ¿Para dónde? ¿De favor? ¿A la pequeña? ¿Te das un coche o te vas a la calle? Me voy con unos compañeros. Hola, buenas. Hombre, que aproveche. Gracias. ¿Os importa que me sume? Para nada. ¿Aquí haría más? O sea, que así se desayuna. Entrate aquí. En los cuartos de las chicas. Claro, claro. Y cualquier militar, cualquier mujer puede vivir aquí. ¿Se paga algo? No, no se paga nada. ¿De dónde sois cada una? Yo soy de Granada, de un pueblo de Granada. Yo soy de un pueblo de Zamora. Yo soy de aquí, de Madrid. ¿Y de Madrid cómo vienes aquí? Bueno, pues el tema del transporte desde mi casa aquí no llegó a la hora que hay que formar. Yo, por ejemplo, estaba en mi pueblo, en Fuente Vaquero. Tengo una niña y la tengo... Vive allí con el padre hasta que yo voy los fines de semana y es cuando está conmigo. ¿Y cómo es eso de levantarte lejos de tu hija? Pues un poco regular. Eso es lo que llevo a peor. Estoy luchando por una vacante a ver si consigo... O por lo menos ir a Andalucía. Hasta con mi niña. ¡Ay, qué feo! Se emociona, ¿eh? Sí, es normal, es normal. Es muy normal. Esa es la parte más complicada de estar viviendo aquí. Supongo que si sales de trabajar y te vas con la familia es como una carga de pilas, ¿no? Que se emociona. Sois vuestra familia, vuestra propia familia aquí. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué se hace? ¿Se desayuna y luego qué? ¿Qué hacéis? Pues dentro de día no tenemos que formar, así que nos tenemos que ir ya mismo. Pero sí. Ah, que me vaya. Pues nada, ahora os veo. Bueno, pues nada, ¿no? Vamos a arrancar, que nos pilla el toro, ¿eh? Nos pilla el toro. Ahora mi teniente, permiso me va a entrar en formación. Me va a entrar en formación. Nuestras cuatro protagonistas reciben las instrucciones de la actividad que tendrán que llevar a cabo durante la jornada. Salve, capitán. Formada la batería de servicios y novedad. Descanso a discreción. Descanso. Rompan filas. Hola, buenas. Madre mía, pues la verdad que cuesta reconocerte, ¿eh? Ahora ya de uniforme. Sí, es que tenemos varias uniformidades. ¿Cómo tenéis que estar para trabajar? Pues tenemos que estar de mi meta. ¿Mi meta? Cuando estamos trabajando, sí, porque para los desfiles tenemos otra uniformidad. ¿Alguna largura del pelo? ¿Algo está prohibido? Bueno, está prohibido, pues tienes que llevar el pelo recogido, las mujeres y los hombres tienen que llevar el pelo rapado. Para el deporte sí podemos llevar una cola, lo que son las mujeres. Y aparte de hacer deporte, también tenemos defensa personal. Si quieres, vienes y te lo enseño. Venga, vamos a ver. No suena mal, ¿eh? Los militares deben estar preparados para enfrentarse a cualquier amenaza. El combate cuerpo a cuerpo forma parte de su instrucción. Una buena preparación física es imprescindible para los miembros de estas unidades. ¿Por qué es tan importante este tipo de prácticas? Que la gente tenga estos conocimientos. Creemos que es tan importante saber combatir dentro de los vehículos o con el armamento que tenemos asignado a dotación como saber defendernos cuando estemos sin ello. Lo enfocamos hacia las misiones que se nos han encomendado. Tanto misiones internacionales como ayudar a los cuerpos de seguridad del Estado en temas de seguridad nacional, ante el incremento de la alerta terrorista. Esto está enfocado a unos conocimientos que creemos que son básicos para todos los componentes de las Fuerzas Armadas. Aquí los golpes que se dan son de verdad. Sí, pero al fin y al cabo nosotros trabajamos sobre la hipótesis de que algún día tengamos que utilizarlo en un escenario real. Si no tienes inconveniente, vamos a continuar con la sesión. Proyecciones básicas al ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, el ejercicio ahora va a ser, vas a simular una agresión a una pareja. Yo soy el malo. Tú eres el malo, con un cuchillo táser, que como podrás comprobar, hace el gesto, el mismo daño que si fuera un corte real. Entonces yo les tengo que atacar. Ahora le atacas y coges del pelo a la chica y con el cuchillo amenazas a la pareja. Voy, voy a hacer de mano. ¡A ver, Moï! ¡A ver, Moï! Vale, bien, bien, vale. Sostamos, bien, bien. Cualquiera se mete contigo, madre mía. Bien. ¿Y yo ahora cómo salgo de esta? ¿Me enseñas a defenderme? Sí, por supuesto. Ella te va a agredir. Entras con tu rodilla izquierda entre sus piernas, ¿vale? Pruébalo. De aquí. Ahí. Perfecto. Te voy a coger por la espalda, ¿vale? Bien, atáguele. O abrázale. Ahí. ¿Yo qué hago ahora? Cógele. De aquí. Cógele a de ahí. Mete tu cadera más para allá y voltea hacia acá. ¿Para ahí? Voltea hacia allá. Así. Muy bien. Bueno. Una de tantas posibilidades que existen. Bueno, yo ya me voy un poquito más seguro, ya sabiendo defenderme. Los dejo, os dejo a los profesionales. Bueno, ¿qué, qué tal? ¿Estás dolido? ¿Te duele un poquito? Ha dolido, ha dolido un poquito el hombro, ¿eh? ¿Y esto es todos los días así? Todos los días es así. A lo mejor cambiamos alguna actividad o lo que sea, pero normalmente es esta intensidad. Aquí está siempre preparado. Duele, ¿eh? Molesta. Bueno, molesta, molesta un poquito. Bueno, no te preocupes. Ahora vamos a una pista de aplicación. ¿A una pista de qué? Aplicación. De obstáculos, saltar, reptar. ¿Puedo? Tú verás. ¿Cómo te ves tú? Podemos intentar. Lo intentamos. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. Venga. Bueno, pues después de esta carrerita de entrenamiento, vamos a pasar la pista de aplicación, ¿vale? Porque realmente vosotros venís todos los días o cada cuánto. No, solemos venir una vez por semana. Normalmente los viernes. Y pasamos los obstáculos. La estoy mirando y realmente no es ningún juego esto. No, no, no. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucha precaución con los obstáculos, la verdad. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el principio, ¿vale? Venga. Venga, vamos para allá. Aquí, ¿qué? Esto es muy importante. Hay que coger mucha fuerza del tren superior. Venga. Vale. Venga. Ahí, muy bien. Te tienes que avanzar. Muy bien. Venga. Te tienes que ayudar. Ahí. Dale. Eso es. Muy bien. Ahora ten cuidado, ¿vale? Bájate un poquito. Ahí. Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿te parece? Yo te sigo, venga. Venga, vamos. Venga, vamos allá. ¿Y ahora? Y ahora te tiras. Como hay arena, pues no pasa nada, ¿vale? Nos dejamos caer, ¿no? Nos dejamos caer como la tableta caer. Venga. ¿Vale? Una, dos y tres. Venga. Este es el esforzo. Este hay que bajar y con el tren superior ayudarte a subir. Vale. Bajamos, ¿no? Vale, bajamos, sí. Vale. A ver, tres. Tres. Venga. Vamos. Bien, tú solo. Tú solo. ¿Dónde vas? Hasta el final. Y ahora a correr. Esto no tiene sentido. Del tirón, ¿no? Del tirón. Esto sí. Ya está, lo controlo. Esto ya está chocado en el barro que resbala, ¿eh? Y por aquí pasa todo el mundo. Y ahora, cuando consigamos respirar otra vez, ¿qué se hace? Luchita y a reponer energías. Pues venga, esa parte me gusta más. Entonces, ¿vamos para allá? Venga. Venga, vamos para allá. Ah, pero corriendo. Hombre, claro. Leonardo y Miriam se conocieron en la base del goloso. Ahora son pareja y padres de una niña. Vamos a compartir mesa con ellos para conocer cómo compaginan el trabajo y la vida personal. Leonardo, toca ya ir a comer, ¿no? Sí. Ya se acabó la jornada. Vamos para allá, que he quedado con mi mujer. ¿Con tu mujer? ¿También es militar? Sí, también. Estamos aquí los dos destinados. Oye, ¿cuánto cuesta comer aquí? Pues dos euros. Dos euros. ¿Y la comida, ahora que no nos oyen cómo está? ¿Está rica? La comida está bastante bien. Hola. Hola. ¿No le has dado un beso? No, aquí dentro no. De uniforme no. De uniforme no... No está bien visto, no se puede. ¿Y realmente os conocisteis aquí? ¿Y os habéis casado? El 25 de abril de 2015. ¿Hijos? Una recién. Yo me acabo de incorporar hace una semana. ¿Vuestro día a día cómo es? Porque vosotros no vivís aquí. No, vivimos en Guadalajara. Por aquí vivir en Madrid con nuestro sueldo casi inviable. ¿Cuánto se cobra? Mil euros. Redondeando. ¿Se puede compaginar este trabajo con una niña tan pequeña? La guardería que cogimos nos la recogen a las 7 menos cuarto y la recogemos a las 3 y cuarto, 3 y media. Pues nada, pues vamos a ver si terminamos de comer y vamos a buscarla, ¿no? Y nos vamos a buscarla. Ya se acabó el día por hoy. Vamos por la gordita. Vamos a buscar a la gorda. Ay, qué ganas tengo yo de verla. A ver si comió bien. Está gorda. ¿Y qué tal tu día? Bien. Cansadito. Muy bien. ¿Habéis corrido mucho? Siete, ocho kilómetros. Bueno. ¿Cuándo tienes guardia? El miércoles. El miércoles. Vale, yo estoy esta semana de comedores. Hay que avisar a Elena que recojas a la nena más tarde. Bueno, llegamos a la guardería. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, gorda. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo has soportado hoy? Muy bien, muy bien. Es muy buena. Bueno, buena. Mañana a las 7 menos cuarto nos vemos. Venga, hasta mañana. A ver, ¿tira por ahí? Sí. ¿Vale? Sí. Cada día esta joven pareja de militares y su bebé recorren 50 kilómetros hasta llegar a su domicilio. Bueno, ahora llegamos. Bueno. Llegamos a casa. Hola, mi amor. ¿Qué pasa, Perriti? ¿Qué pasa, pequeño? Qué pasa, qué pasa, qué pasa. Vamos a caminarnos. Vamos a caminarnos. Vamos a caminar. Una, dos y tres. Opa. Una, dos y tres. Vamos a caminar. zehn. Opa. Samañana, princesa. Samañana, mentira. Cierra. Son las siete y media de la mañana Como cada mañana el sargento Linares llega al cuartel del goloso Hoy comienza la jornada laboral con algunos de sus hombres tomando un café en la cantina de la base Bueno, buenos días señores, ¿de gimnasio ayer bien, Chavero? Siempre, ¿qué dices ayer? ¿Qué dices? Pecho ¿Pecho? A ver si vas a tener agujetas hoy, ¿eh? Pues yo cuando entré al ejército de gimnasio de nada, Chavero Teníamos suficiente con la instrucción diaria y las tardes eran para descansar Ahora estamos demasiado sobreentrenados Bueno señores, hay que tomarse el café de prisa que tenemos mucho trabajo hoy, ¿eh? Pues venga pues, giros, venga, os veo ahora, ¿vale? En diez minutos En diez minutos equipaos, ¿eh? Venga, hasta ahora Linares, cualquier momento es bueno para hacer equipo, ¿no? Hombre, la cohesión dentro de un equipo de trabajo siempre es muy importante Y hay que también tener nuestro rato de esparcimiento para conocer a la gente Y que luego también la gente esté a gusto, vaya ¿Qué hacías, sargento Linares, antes de ser militar? Pues he trabajado en muchas cosas, vaya, principalmente con temas de gestorías y cosas de ese tipo Pero no era mi sitio Yo veía las películas de acción y decía, oye, pues cómo eran esos tíos y tal Y yo quiero ser uno de esos Eso fue lo que a mí me motivó Dije, oye, voy a probar esto de las armas, el ejército, los equipos Ese tipo de cosas, fue lo que a mí me llamaba la atención Y cuando uno comunica en casa que quiere ser militar, vamos, reacciones En mi caso al principio no les hizo mucha gracia Y al final lo han entendido y ahora les gusta y lo entienden ¿Por qué círculo lo sabe? Muchos no, lo estarán sabiendo ahora por primera vez Porque soy muy discreto con este trabajo ¿Crees que todavía queda una especie de reticencia al militar? No lo creo Creo que nos hemos ganado a pulso el que la sociedad nos mire con otros ojos Porque trabajamos muy duro para estar preparado Para cuando la sociedad me pida lo que sea, ser capaz de hacerlo Se ve que hablas con pasión, que disfrutas de lo que haces Y que de verdad lo sientes ¿Es necesario esa sensación, ese sentimiento? Si no todos, la grandísima mayoría lo tenemos Y entonces más creo que la pasión es algo inherente a este trabajo, vaya ¿Y después de tomar el café, dónde vas? Pues mira, ahora ya me tengo que ir a hacer instrucción Si lo quieres ver Venga Pues venga, vamos El resto de la base sigue preparándose para las maniobras Quedan pocas horas para que comiencen Y una de las secciones de la brigada Guadarrama Se adiestra enfrentándose a un francotirador Al que deben neutralizar en un poblado construido en el interior de la base Vamos a realizar un ejercicio, avance por calle Recibiremos fuego enemigo Y nos repregamos Venga, chicos Atentos a posible enemigo Origen de fuego Origen de fuego ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! De Charlie, le informo, hemos recibido fuego enemigo, continúo, me echo fuerte en una edificación y solicito permiso para replegarme. Aquí cierre, retenido, adelante. Objetivo conquistado. Efectivamente, hemos hecho entrada en base por fachada y entrada a una edificación. Hemos hecho fuerte, hemos limpiado la edificación y replegamos ya el personal a la base. ¿Para realizar ese tipo de ejercicios hacen falta construcciones como esta? Efectivamente. Estáis prácticamente en medio de una ciudad dentro de la base. Este es el polígono de combate en población. Instruimos al personal en futuros misiones en el extranjero. Es importante que se realicen este tipo de prácticas en este tipo de vivienda y eso viene bien para la instrucción del personal con futuros misiones en el extranjero. El soldado García es el conductor de uno de los camiones encargados de la logística de las maniobras. ¿Qué pasa? ¿Qué me venís a echar la mano? Vamos a preparar el tema de esta la maniobras. Muchas gracias. Interviramos en esta. Sí, porque hoy hace fresco. Cuidado. Y vamos a intentar hacerlo. Resulta que vamos a pasar allí. Echa un vistazo, pero vamos, que está bien. Está bien lo que es tema carrocería. Está genial. Ahora vamos a vestir la cabina y eso. Han pasado niveles, ¿no? Vamos a ello. Vamos a ello. A ver qué tal está. La roda está buena. Vale, de acuerdo. Vargas, pásame, por favor, la bala. Gracias. Están limpios, ¿eh? Están limpios. Ok. Bueno. Va a liberar los enganches. Diego, ¿todo ya preparado para las maniobras? Todo preparado. ¿Quién se encarga de prepararlo y qué va dentro de este camión? Cuéntame. Pues en este camión va todo lo que es el dispensario de abastecimiento de la compañía en la que me encuentro, en la compañía de servicio. O sea, que esto es, por decirlo de alguna manera, la despensa. Sí, sí. Aquí va todo el tema de mesas, bancos y tal, para que la gente coma. Y, bueno, pues también puede llevar incluso los elementos para cocinar, que esta es la cocina. ¿Este remolte es una cocina? Efectivamente. Quitamos lo que es la lona. Chicos, me echéis una mano, por favor. Esta, ¿no? ¿Y debajo de la lona qué nos encontramos? Pues mira, tres fogones en los que... En los que metemos aquí ollas, sartenes y demás utensilios para cocinar para un batallón. Por ejemplo, unas maniobras. ¿Esta cocina a cuánta gente da de comer? Aproximadamente a unas 300. ¿300 personas? Sí. Si hay cocina, hay cocinero. Hay cocinero y todo un pelotón de alimentación. Entonces ya tenemos todo, no nos falta nada. A mí me faltan un par de cosillas que recoger todavía. ¿Sí me acompañas? Sí, claro. Muchas gracias. Venga, vamos para allí. Vamos para allá. ¿Qué pasa, Diego? ¿A qué andamos? Ya has salido de la cueva. Oye, ¿qué te iba a decir? Dime. Te tienes que llevar los bidones de 1540. A eso vengo. Pues mira, me tengo que llevar los paquetes. Vale, vale. Y acércate a mi jefa y se los pides. Pues para allá, ¿vale? Muchas gracias. Tú, no te olvides del concierto. Oye, ¿qué es eso del concierto? Pues mira, cinco compañeros que nos hemos juntado y hemos montado un grupo de rock aquí en la base. Pero ¿cómo empieza un grupo de música, un grupo de rock en la base del goloso? O sea, ¿en qué momento os cruzáis? ¿Cómo llegáis a ese punto? Pues bueno, todo surge un miércoles, justo aquí en este almacén. Nos juntamos para recoger los paquetes y la típica frase que se dice. Oye, tío, ¿y si montamos un grupo de rock? ¿A que no hay? ¿A que no hay? ¿A que no hay? ¿A que no hay? Toma que sí, hay. ¿Y cuándo ensayáis? Pues generalmente los jueves, salimos por la tarde y cada uno, como también tenemos grupitos aparte. ¿Hacéis un puzzle? Hacemos un puzzle, nos juntamos cada día en un local y tocamos. ¿Y sois buenos o sois de los que se creen buenos? Bueno, eso lo podrías comprobar tú mismo. ¿Sí? Así que si quieres en el siguiente, te puedes venir. Me la apunto y a ver si me da para pasarme al concierto. Vale, muchas gracias. Que sea leve. Hasta luego. El grupo de rock formado por miembros de la brigada Guadarrama 12 va a actuar en la base del goloso al final de la jornada. Sus compañeros no suelen fallar en sus actuaciones y hoy van a llenar el aforo de la cantina. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Entende a mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral. Resuelven sus problemas de forma natural, para qué discutir si puede esperar. ¡Muchas gracias! Para la tripulación y la tropa de los carros de combate, las maniobras son el momento de poner en práctica los conocimientos aprendidos. El engranaje debe funcionar a la perfección y de esa manera estarán preparados para una situación real. Chicos, ¿realmente es necesario todo esto para poner en marcha el carro? Si tenemos cualquier tipo de incidencia en el campo, sacamos cadena y tenemos que retirar todo el barro, utilizamos el pico, utilizamos las palas... Porque realmente la cadena se puede salir, puede ocurrir, ¿no? Sí, sí. ¿A pesar de que está preparada para cualquier tipo de superficie? Por supuesto. Como cualquier incidencia en el terreno, una roca grande, muchísimas cosas que pueden hacer que se salga. Veo cables, veo también otro tipo de material. ¿Para qué se utilizan? Esto es para arrancar, esto es batería. Por si acaso falla. Ahí está, nos quedamos tirados de batería. Esto nos permite traer otro carro y trasvasar energía. Batería para arrancar. Los carros de combate Leopardos son la avanzadilla de todo el grupo. Su misión es despejar el terreno para que después actúen los vehículos más ligeros. Como vimos en el planeamiento, voy a dar las últimas instrucciones para la ejecución de la maniobra, ¿vale? La estimación del enemigo es una unidad mecanizada con posible apoyo de unidades de carros. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes, tú que vas en primer escalón, pendiente del contacto con los carros del enemigo. Tú irás en un primer escalón y tú irás en un segundo escalón. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda? ¿Ve está en la línea límite de avance? La línea límite de avance va a ser Lima Charly 3. Pues nada, chicos, al lío. Capitán, esta reunión que acaba de tener lugar, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué va a pasar? Vale, es una unidad tipo batallón con agregación de unidades mecanizadas que presume que el enemigo tenga carros de combate, por lo tanto, el jefe ha decidido poner los carros a primer escalón. Va un elemento de combate a pie que va dentro del carro, que es un pelotón, y un vehículo con un cañón del 120. Es más pesado, es más potente. Vale, te voy a dejar que iniciamos el ejercicio, ¿vale? Perfecto. Ahora, si no tienes inconveniente de salida, es porque los carros se van a mover por aquí. Perfecto. Venga, hasta luego. En estas maniobras se va a recrear un combate entre dos bandos. Conductor, ¿por dónde vas? Ahí vas bien. Los carros Leopardo con bandera verde son el supuesto enemigo, que tiene una posición estratégicamente tomada. El resto de carros con bandera roja deben recuperar esa posición y destruir los carros enemigos. Conductor, despacio, bache. Conductor, pincado a 1.800 metros. ¿Lo tienes tirador? Lo tengo, lo tengo. Tirador, sector libre. Ha recibido. Contrato, carro, 1.600 metros. A fuego. Cargado y tiro. Fuego. Después de neutralizar los carros Leopardo del enemigo El camino está despejado para que la infantería entre en acción Los vehículos Pizarro transportan a la tropa encargada de hacerse fuerte en la posición recuperada Tres pasos ya a la izquierda, vamos ¡Ya! ¡Salir! ¡Salir ya! ¡Ya! ¡Primero al asalto ya, entero, vamos! Siguiente trinomio al asalto ya, el de la derecha, ya, vamos Siguiente trinomio ya, vamos ¡Al asalto, vamos! Siguiente ejercicio Territorio conquistado, por fin, ¿no? Efectivamente, territorio conquistado Gracias al apoyo de nuestros compañeros de carros Hemos conseguido llegar a la posición enemiga La hemos asaltado con el apoyo de nuestros propios vehículos Y al final, estamos conquistados ¿Y ahora qué se hace? Llegado este momento, una vez hemos destruido el enemigo, tocar agruparse Y para ello realizaremos una pequeña base de patrullas Donde montaremos nuestro bivac para poder pasar la noche Vamos a ver, señores, nos queda 15 minutos de sol Enganchamos el central, luego pasemos al lateral derecho, ¿vale? Venga, ahora el izquierdo Venga, el gancho de la derecha, por favor Las maniobras han sido un éxito Las tropas al mando del capitán Castellanos Han destruido los carros enemigos Y han tomado su posición Después de asegurar la zona Hacen guardia esperando que el enemigo No intente recuperar el... No perdido La brigada acorazada nunca descansa Aquí el siguiente, venga Venga, muy bien, Soler Luján, no pierdas tu sector, ¿eh? Si ves algo, me lo dices Eso, López, vete cosiendo la puerta, vamos Sáquete la banda americana, abrítela bien El fusil encima del pecho ¿Y aquí cuántas personas dormís? Aquí en el avance puede llegar a dormir hasta nueve personas Pero normalmente hacemos una cama caliente Donde duermen solamente cuatro Y hacen turnos para que podamos hacer relevo de guardias De patrullas y demás ejercicios que tengamos que realizar Estoy viendo que realmente hay una esterilla Y lo siguiente es el suelo, ¿ya? Sí, es una esterilla aislante Que nos ayuda de la humedad y del frío Y también nos aporta cierta comodidad y aislamiento del terreno A ver, ¿cuánto es de cómodo esto? Francesco, tápele con la manta americana, por favor ¿La manta americana es esto? Sí Es una manta que es parecida a un saco dormir Pero regula la temperatura ¿Y la almohada? La almohada, usamos la propia mochila Y dependiendo de la situación táctica Pues con el antibalas y el casco también ¿Y así cuántas horas? Dependiendo, poco Dos, tres, cuatro horas Pues mientras que unos duermen Otros dan seguridad a las personas que duermen y descalzan Pues mira, aquí también dormimos Que es en el interior del vehículo Puede sentarse usted donde quiera Sientes ahí, por ejemplo ¿Y aquí cuántos podéis llegar a dormir? Aquí dormimos seis Seis personas Los seis elementos del combate a pie duermen aquí cuando es necesario Entonces apoyarían aquí E irían descansando, durmiendo Mientras que el vehículo se va moviendo ¿Estás sentados? Sentados, sí Aquí dan más personas que en el leopardo Aquí van exactamente seis elementos del combate a pie Un jefe de vehículo y un tirador Que van aquí dentro Y el conductor Que va en el puesto de conductor ¿Cuál es más cómodo? Este, sin duda Sí Siempre Mi vehículo siempre es el mejor Este es el trabajo diario Y estos son los hombres y mujeres Que conforman La brigada más numerosa De nuestro ejército de tierra Vamos a conocer la brigada de infantería Guadarrama XII Una de las más numerosas del ejército español Nosotros vamos a someternos al mismo entrenamiento militar Con el que se preparan para afrontar Con el que se preparan para afrontar cualquier misión Los carros de combate de visión El vehículo mejor preparado para el combate de nuestro ejército Tiempo Más de 120.000 mil militares forman el ejército español Entre sus misiones, proteger y garantizar la seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. Así son y así trabajan los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. 3.500 militares componen la Brigada Guadarrama 12. Es una de las más numerosas del ejército de tierra. Aquí se preparan para estar listos y operativos allí donde se les necesite. ¡Servidas a morir! Los zapadores de la Brigada Guadarrama, con base en el goloso, han excavado esta galería subterránea a modo de puesto de mando soterrado. Vale, Tire, vete a avisar a los tenientes. Allí el Capitán Castellanos está preparando unas importantes maniobras con otros miembros de la Brigada. Vamos a ver un poco rápidamente lo que es la maniobra que vamos a realizar. Sobre la compañía que está en el flanco oeste, ¿vale? Es importante que nos vamos a enfrentar a una posición defensiva enemiga mecanizada. Es posible que tenga apoyo de carros de combate y que nos intente hacer un retardo. En principio vamos a entrar en posición con dos secciones en vanguardia y una en retaguardia, ¿vale? En segundo escalón. Me voy a ver al teniente con él. Juntaros con los jefes de carro, que es importante, ¿vale? Venga, hasta ahora. Después de planificarlo todo, el Capitán Castellanos informa al Comandante Contreras de los detalles del operativo. A su orden, comandante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ya hemos recibido la orden de operaciones del Tete con él y estamos ahora aquí en la fase de planeamiento de la compañía. Y nada, poco más. Aquí los últimos detalles, ultimando las últimas cosas para realizar la maniobra. Perfecto. Pues si nos da una cosa, mi comandante, a sus órdenes. Los mandos de la brigada nos han autorizado a ser testigos de estos ejercicios. Así que bajamos al puesto de mando soterrado para entrevistar a sus protagonistas. Comandante, aquí no se para de trabajar ni un solo minuto. Hay que sacar rendimiento a todo el tiempo disponible. A ver, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Porque esto, cuanto menos, es curioso. Bueno, esto es un puesto de mando enterrado y es una infraestructura que hemos creado aquí dentro de la base del goloso, con nuestros propios zapadores. Bueno, pues el total de la brigada somos del orden de 3.500, pero aquí estamos unos 2.500 aproximadamente. ¿Cuál es la función de la brigada? Bueno, una brigada como tal está concebida para desempeñar misiones de un amplio rango, desde el combate convencional hasta las misiones de apoyo a la paz. Y para realizar esas funciones, ¿con qué instrumentos contamos? Es una brigada que tiene un potencial de combate muy elevado. De hecho, somos la brigada del ejército de tierra que dispone de más carros de combate por el hecho de tener dos batallones completos de carros de combate. ¿Por qué son necesarios esos carros? Las Fuerzas Armadas tienen que dotarse de las mayores capacidades ofensivas que le permitan contrarrestar cualquier amenaza de un nivel similar, equivalente. Estar preparados para cualquier situación. Efectivamente, siempre para la situación más peligrosa. Mi capitán, los carros ya tienen cargado el fichero de misión y están homogenizados. Cuando usted quiera podemos empezar la maniobra. Vale, muchas gracias, caro. Capitán, ¿es necesario preparar todo días antes incluso? Bueno, días antes. Incluso durante todo el año nos estamos preparando para un ejercicio como este. No solamente somos carristas, también somos de infantería. Pueden utilizarnos para lo que sea necesario. Estamos hablando de carros. ¿Cuál es la diferencia con un tanque? Porque para cualquier civil, esos son tanques. Sí, bueno, le pueden llamar tanque, no tenemos carros, porque en realidad es un carro de combate, pero vamos, que no pasa nada porque le llaman tanque. Hay gente que le llama tanque. Y tampoco estaría... No, estaría mal, no pasa nada. ¿Por qué son tan importantes estas maniobras? ¿Qué tienen de especial? Pues tienen de especial que sale todo el batallón con todas sus unidades. Trabajamos con zapadores, trabajamos con artillería y ahí es un poco pues lo que sería meter todos los ingredientes en una olla para tener un buen guiso. Un poco trabajar en conjunto con todas las unidades que están dentro de la brigada. Uno llega a olvidarse de que está en una maniobra. Sí, sí. Durante el transcurso de la maniobra casi no estás pensando que es una maniobra, como que lo vives como si fuera de verdad. Es más, me gustaría que vierais lo que se vive dentro de un tanque o de un carro, cómo se vive, cómo son las transmisiones. Parece, si no os vierais, parece que es de verdad. O sea, que es que se vive con intensidad. Los miembros de la brigada hacen prácticas en el simulador Big Tricks. Además de expertos en el manejo de carros de combate, también pueden ser empleados como arma de infantería y deben saber manejar el fusil reglamentario. Bueno, señores, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir colocando para la realización de un ejercicio de tiro instintivo. ¡A la línea de tiro! Tú, por ejemplo, mueve a mí. Pequeños movimientos, ¿vale? Dentro de un pequeño círculo de acción, ¿de acuerdo? Eso, tranquilo, está. Venga. Marcos. Hola, Borca. ¿Qué tal? Todo el mundo tiene que pasar por aquí, por esta sala. Sí, esta sala es donde se inician los ejercicios de tiro básicos y aplicamos los procedimientos que luego se van a ejecutar en el campo de tiro. Fuego. Aquí se codo. ¿En el campo de tiro se utiliza el mismo fusil o cambia? Efectivamente, es el mismo fusil. Déjame el fusil. Es un fusil real que no lleva munición. Efectivamente. Si quieres, puedes probar el ejercicio de tiro. ¿Realmente esto no es únicamente para militares? Volver fuego real, ahora vamos a hacer una excepción. Pues yo me dejo llevar, dime dónde vamos. Vamos aquí a la primera línea. Cógelo. ¿Por dónde? Por el pistolete. ¿Qué es esto de atrás, no? Exactamente. El pulatín que va sobre el hombro. Apoya, vale. ¿Y ahora? De ahí, quitamos el seguro. ¿Cuál es? Esta aleta. ¿Qué te apela ese, no? Y ahora apuntamos con los medios de visión. Miro. Apuntamos al centro del blanco. Vigamos un poquito los codos. Cuando quieras. ¿Dónde está? Vamos a intentar corregir hacia el centro del blanco. Un nueve. ¿Eso es un sobresaliente? Bueno, lo dejaremos en un notable alto. Hay que dar al centro. ¿Y aquí se puede recrear cualquier situación? Sí. El fusil lo vamos a colocar, como estamos realizando una patrulla, lo vamos a colocar así, abajo. Hacia abajo. Ya nos colocamos mirando a nuestro sector, que va a ser la derecha, y ya pendiente de las instrucciones que tengamos a nivel pelotón. Cada uno de los sectores lo miramos al sector del compañero. ¿Qué es mejor, que mire por la mirilla o que mire por encima del fusil? Solamente con la mirilla cuando vayas a disparar. Ahora, ojo, tienes enemigos. Tienes otro ahí, ¿eh? Se me cruzan con pañeros. Vas un poco siempre a la defensiva, pero al final terminas con éxito la misión. No sé si has pensado en la posibilidad de que tus hijos sigan el camino que estás marcando. Bueno, el mayor ya está en cuarto de la ESO y su idea es ingresar, pero en la guardia silencio. ¿Dónde te gustaría llegar a ti? Me gustaría llegar a conseguir la permanencia y terminar como cabo mayor o cabo primero. ¿Volverás a Ecuador en alguna ocasión? De vacaciones. Como toda persona de aquí, que es de un pueblo, se va un mes de vacaciones. Pero tú ya te quedas aquí, ¿no? Este es mi país. Estoy trabajando aquí, vivo con mi familia, mis hijos han nacido aquí y este es mi futuro. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Y ánimo con el carro. Bueno, hasta luego. ¡Azó! ¡Ah! ¡Aquíada! ¡A la batera! ¡A la batera! ¡A la batera! Durante el izado de bandera, los militares que se encuentren en la base deben cesar su actividad y saludar a la enseña nacional. ¡A la batera! ¡A la batera! ¡A la batera! ¡A la batera! Al amanecer, se iza la bandera en el patio de armas. Con este gesto, comienza la actividad en la base del goloso. Noé. Sí. Vamos arriba. ¿Tenéis deporte libre? ¿Sí? Sí. Qué bien, ¿no? Estoy súper cansada. ¿Y qué vamos a hacer? No te voy a recorrer. No te voy a recorrer. Ahora me da desajudar el desayuno, creo. ¿Sí? A ver. Buenos días, chicas. Vamos, que ya es hora, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal he dormido hoy? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué ganas te voy a ir sin ver la vida? Tú a Granada te vas, ¿no? No te hagan. Claro, ¿no? A ver a la pequeña. ¿Te das un coche o no te vas a dar? Me voy con unos compañeros. ¿Buenas? Hola, buenas. Hola, buenas. ¡Hombre, que aproveche! Gracias. ¿Os importa que me sume? Para nada. Daría más. O sea, que así se desayuna. Siéntate aquí. En los cuartos de las chicas. Claro. Claro, aquí. Oye, ¿y cualquier militar, cualquier mujer puede vivir aquí? Claro. ¿Se paga algo? No, no se paga nada. ¿De dónde sois cada una? Yo soy de Granada, de un pueblo de Granada. Yo soy de un pueblo de la Zamora. Yo soy de aquí, de Madrid. ¿Y de Madrid cómo vienes aquí? Bueno, pues el tema del transporte desde mi casa aquí, pues no llegó a la hora que hay que formar. Yo, por ejemplo, he estado en mi pueblo, en Santo Vaquero. Tengo una niña y la tengo, vive allí con el padre hasta que yo voy los fines de semana y es cuando está conmigo. ¿Y cómo es eso de levantarte lejos de tu hija? Pues un poco regular, eso es lo que llevo a peor. Estoy luchando por una vacante a ver si consigo, o por lo menos irme a Andalucía. Hasta fue mi niña. ¡Ay, qué feo! Se emociona, ¿eh? Sí, es normal, es normal. Es muy normal. Esa es la parte más complicada de estar viviendo aquí. Supongo que si sales de trabajar y te vas con la familia, es como una carga de pilas, ¿no? Que se emociona. Tranquila, tranquila. ¿Sois vuestra familia, vuestra propia familia aquí? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué se hace? ¿Se desayuna y luego qué? ¿Qué hacéis? Pues dentro de hoy no tenemos que formar, así que nos tenemos que ir ya mismo. Pero sí. Ah, que me vaya. Pues nada, ahora os veo. Pues nada, ¿no? Vamos a arrancar, que nos pilla el toro, ¿eh? Nos pilla el toro. Ahora mi teniente, permiso me va a entrar en formación. Me voy a entrar en formación. Nuestras cuatro protagonistas reciben las instrucciones de la actividad que tendrán que llevar a cabo durante la jornada. Salve, capitán. Formada la batería de servicios y novedad. Descanso a discreción. Descanso. Rompan filas. ¡Arg! ¡Mantenganlo a hacer tres! ¡Es nuestra vez! Hola, buenas. Madre mía, pues la verdad que cuesta reconocerte, ¿eh? Ahora ya de uniforme. Sí, es que tenemos varias uniformidades. ¿Cómo tenéis que estar para trabajar? Pues tenemos que estar de mi meta. ¿Mi meta? Cuando estamos trabajando, sí, porque para los desfiles tenemos otra uniformidad. ¿Alguna largura del pelo? ¿Algo está prohibido? Bueno, está prohibido poder. Tienes que llevar el pelo recogido, las mujeres y los hombres tienen que llevar el pelo ropado. Para el deporte sí podemos llevar una cola, lo que son las mujeres. Y aparte de hacer deporte, también tenemos defensa personal. Si quieres, vienes y te lo enseño. Venga, vamos a ver. No suena mal, ¿eh? Los militares deben estar preparados para enfrentarse a cualquier amenaza. El combate cuerpo a cuerpo forma parte de su instrucción. Una buena preparación física es imprescindible para los miembros de estas unidades. ¿Subteniente? Hola. No estoy encertado. ¿Por qué es tan importante este tipo de prácticas, que la gente tenga estos conocimientos? Creemos que es tan importante saber combatir dentro de los vehículos o con el armamento que tenemos asignado de dotación, como saber defendernos cuando estemos sin ello. Lo enfocamos hacia las misiones que se nos han encomendado, tanto misiones internacionales como ayudar a los cuerpos de seguridad del Estado en temas de seguridad nacional, ante el incremento de la alerta terrorista. Esto está enfocado a unos conocimientos que creemos que son básicos para todos los componentes de las Fuerzas Armadas. Aquí los golpes que se dan son de verdad. Sí, pero al fin y al cabo nosotros trabajamos sobre la hipótesis de que algún día tengamos que utilizarlo en un escenario real. Si no tienes inconveniente, vamos a continuar con la sesión. Proyecciones básicas al ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, el ejercicio ahora va a ser, vas a simular una agresión a una pareja. Yo soy el malo. Tú eres el malo, con un cuchillo táser, que como podrás comprobar, hace el gesto, el mismo daño que si fuera un corte real. Entonces yo les tengo que atacar. Le atacas y coges del pelo a la chica y con el cuchillo amenazas a la pareja. Voy a hacer de malo. ¡A ver, no hay! ¡A ver, no hay! Vale, bien, bien, vale. Sostamos, bien, bien. Cualquiera se mete contigo, madre mía. Bien. ¿Y yo ahora cómo salgo de esta? ¿Me enseñas a defenderme? Sí, por supuesto. Ella te va a agredir. Entras con tu rodilla izquierda entre sus piernas, ¿vale? Pruébalo. De aquí. Ahí. Perfecto. Te voy a jugar por la espalda, ¿vale? Bien, atáguele. O abráfale. Ahí. ¿Yo qué hago ahora? Cógele. De aquí. Cógele de ahí. Mete tu cadera más para allá y voltea hacia acá. Para ahí. Voltea hacia allá. Así. Muy bien. Bueno. Una de tantas posibilidades que existen. Bueno, yo ya me voy un poquito más seguro, ya sabiendo defenderme. Los dejo, os dejo a los profesionales. Bueno, ¿qué, qué tal? ¿Estás dolido? ¿Te duele un poquito? Ha dolido, ha dolido un poquito el hombro, ¿eh? ¿Y esto es todos los días así? Todos los días así. O mejor cambiamos alguna actividad o lo que sea, pero normalmente es esta intensidad. Aquí estás siempre preparado. Duele, ¿eh? Bueno. Molesta. Bueno, molesta. Molesta un poquito. Bueno, no te preocupes. Ahora vamos a una pista de aplicación. ¿A una pista de qué? Aplicación. De obstáculos, saltar, reptar. ¿Puedo? Tú verás. ¿Cómo te ves tú? Podemos intentar. Lo intentamos. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. Venga. Venga. Bueno, pues después de esta carrerita de entrenamiento vamos a pasar la pista de aplicación, ¿vale? ¿Porque realmente vosotros venís todos los días o cada cuánto? No, solemos venir una vez por semana. Normalmente los viernes. Y pasamos los obstáculos. La estoy mirando y realmente no es ningún juego esto. No, no, no. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucha precaución con los obstáculos, la verdad. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el principio, ¿vale? Venga. Venga, vamos allá. Aquí, ¿qué? Vamos a tener en esa, ¿vale? Esto es muy importante. Hay que coger mucha fuerza del tren superior. Venga. Vale. Venga. Ahí, muy bien. Arriba, arriba. ¿Te tienes que avanzar? Muy bien. Venga. Te tienes que ayudar. Ahí. Dale. Eso es. Muy bien. Ahora ten cuidado, ¿vale? Y ahora bajo. Sí. Bájate un poquito. Ahí. Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿te parece? Yo te sigo, venga. Venga, vamos allá. ¿Y ahora? Y ahora te tiras. Como hay arena, pues no pasa nada, ¿vale? Me dejamos caer, ¿no? Me dejamos caer como la tableta grande. Venga. ¿Vale? Una, dos y tres. Venga. Este es el esforzo. Este hay que bajar y con el tren superior, ayudarte a subir. Vale. Bajamos, ¿no? Vale, bajamos, sí. Vale. A ver, tres. Tres. Venga. Vamos. Bien, ¿eh? Tú solo. Tú solo. ¿Dónde vas? Hasta el final. Y ahora a correr. Esto no tiene... Del tirón, ¿no? Del tirón. Esto sí. Esto lo controlo. Esto ya está chupado. Ojo con el barro que resbala, ¿eh? Y por aquí pasa todo el mundo. Y ahora, cuando consigamos respirar otra vez, ¿qué se hace? Duchita y a reponer energías. Pues venga, esa parte me gusta más. Entonces, ¿vamos para allá? Venga. Venga, vamos para allá. Ah, pero corriendo. Hombre, claro. Leonardo y Miriam se conocieron en la base del goloso. Ahora son pareja y padres de una niña. Vamos a compartir mesa con ellos para conocer cómo compaginan el trabajo y la vida personal. Leonardo, toca ya ir a comer, ¿no? Sí. Ya se acabó la jornada. Vamos para allá, que he quedado con mi mujer. ¿Con tu mujer? ¿También es militar? Sí, también. Estamos aquí los dos destinados. Oye, ¿cuánto cuesta comer aquí? Pues dos euros. Dos euros. ¿Y la comida, ahora que no nos oyen, cómo está? ¿Está rica? La comida está bastante bien. Hola. Hola. ¿No le has dado un beso? No, aquí dentro no. De uniforme no. De uniforme no... No está bien visto. No se puede. ¿Y realmente os conocisteis aquí? ¿Y os habéis casado? El 25 de abril de 2015. ¿Hijos? Una. Una, recién. Yo me acabo de incorporar hace una semana. ¿Vuestro día a día cómo es? Porque vosotros no vivís aquí. No, vivimos en Guadalajara. Por aquí vivir en Madrid con nuestro sueldo casi inviable. ¿Cuánto se cobra? Mil euros. Redondeando. ¿Se puede compaginar este trabajo con una niña tan pequeña? La guardería que cogimos nos la recogen a las siete menos cuarto y la recogemos a las tres y cuarto, tres y media. Pues nada, pues vamos a ver si terminamos de comer y vamos a buscarla, ¿no? Ya se acabo el día por hoy. Vamos por la gordita. Vamos a buscar la gorda. Ay, qué ganas tengo ya de verla. A ver si comió bien la gorda. ¿Y qué tal tu día? Bien. Encanchadito. Pero bueno. ¿Habéis corrido mucho? Siete, ocho kilómetros. Bueno. ¿Cuándo tienes guardia? El miércoles. El miércoles. Vale, yo estoy esta semana de comedores. Hay que avisar a Elena que recoges a la nena más tarde. Llegamos a la guardería. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, gorda. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo se aparta hoy? Muy bien, muy bien. Es muy buena. Bueno, pues nada, mañana a las siete menos cuarto nos vemos. Venga. Hasta luego. A ver, ¿tira por ahí? Sí. Sí. Cada día esta joven pareja de militares y su bebé recorren 50 kilómetros hasta llegar a su domicilio. Bueno, ahora llegamos. Llegamos a casa. Hola, miércoles. ¿Qué pasa, palete? ¿Qué pasa, pequeño? Qué bella, qué bella. ¿Eh? Vamos a caminarlo. Ay, brisa. Una, dos, y tres. Una, dos, y tres. Vamos a caminar. No, 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 no. ¡Venga, mejor que tú, tú! ¿Qué pasa, guay? Y mañana, princesa. ¡Venga, mañana, Latina! ¡Cierra! Son las 7 y media de la mañana Como cada mañana el sargento Linares llega al cuartel del goloso Hoy comienza la jornada laboral con algunos de sus hombres tomando un café en la cantina de la base Bueno, buenos días señores ¿De gimnasio ayer bien, Chavero? Siempre, mi sargento ¿Qué dices ayer? ¿Qué dices? Pecho Pecho A ver si vas a tener agujetas hoy, eh Pues yo cuando entré al ejército de gimnasio, nada, Chavero Teníamos suficiente con la instrucción diaria y las tardes eran para descansar Ahora estamos demasiado sobreentrenados Bueno señores, hay que tomarse el café de prisa que tenemos mucho trabajo hoy, eh Pues venga pues, tiros, venga Os veo ahora, ¿vale? En 10 minutos En 10 minutos equipados, eh Venga, hasta ahora Linares, cualquier momento es bueno para hacer equipo, ¿no? Hombre, la cohesión dentro de un equipo de trabajo siempre es muy importante Y hay que también tener nuestro rato de esparcimiento Para conocer a la gente y que luego también la gente esté a gusto, vaya ¿Qué hacías, sargento Linares, antes de ser militar? Pues he trabajado en muchas cosas, vaya Principalmente con temas de gestorías y cosas de ese tipo Pero no era mi sitio Yo veía las películas de acción y decía Oye, pues cómo van esos tíos y tal Y yo quiero ser uno de esos Eso fue lo que a mí me motivó Dije, oye, voy a probar esto de las armas El ejército, los equipos Ese tipo de cosas Fue lo que a mí me llamaba la atención Y cuando uno comunica en casa que quiere ser militar A vos reacciones En mi caso, al principio, no les hizo mucha gracia Y al final lo han entendido y ahora les gusta y lo entienden ¿Qué círculo lo sabe? Muchos no Lo estarán sabiendo ahora por primera vez Porque soy muy discreto con este trabajo ¿Crees que todavía queda una especie de reticencia al militar? No lo creo Creo que nos hemos ganado a pulso El que la sociedad nos mire con otros ojos Porque trabajamos muy duro Para estar preparado Para cuando la sociedad me pida lo que sea Ser capaz de hacerlo Se ve que hablas con pasión Que disfrutas de lo que haces Y que de verdad lo sientes Es necesario Esa sensación, ese sentimiento Si no todos La grandísima mayoría lo tenemos Y entonces más creo que la pasión Es algo inherente a este trabajo ¿Y después de tomar el café, dónde vas? Pues mira, ahora ya me tengo que ir a hacer instrucción Si lo quieres ver Venga Pues venga, vamos El resto de la base sigue preparándose para las maniobras Quedan pocas horas para que comiencen Y una de las secciones de la brigada Guadarrama Se adiestra enfrentándose a un francotirador Al que deben neutralizar en un poblado construido En el interior de la base Vamos a realizar un ejercicio Avance por calle Recibiremos fuego enemigo Y nos replegamos Venga, chicos Atentos a postirle enemigo ¡Origen de fuego! ¡Rompemos! ¡A las seis! ¡A la derecha! ¡Vámonos, tejero! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Atentos a posible enemigo Cuidado con el callejón Cubrirme el callejón bien Esto es ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Limpio! ¡A la libio! Aquí está De Charlie le informo. Hemos recibido fuego enemigo. Continúo. Me echo fuerte en una edificación y solicito permiso para replegarme. Aquí cierre de recibida. Adelante. Objetivo conquistado. Efectivamente. Hemos hecho entrada. Vamos por fachada y entrada a una edificación. Hemos hecho fuerte, hemos limpiado la edificación y replegamos ya el personal a la base. ¿Para realizar ese tipo de ejercicios hacen falta construcciones como esta? Efectivamente. Estáis prácticamente en medio de una ciudad dentro de la base. Este es el polígono de combate en población. Instruimos al personal en futuras misiones en el extranjero. Es importante que se realicen este tipo de prácticas en este tipo de vivienda y eso viene bien para la instrucción del personal con futuras misiones en el extranjero. El soldado García es el conductor de uno de los camiones encargados de la logística de las maniobras. ¿Qué pasa? ¿Qué me venís echando a mano? Sí. Vamos a preparar el tema de esta mañana. Muchas gracias. Interviramos. Sí, porque voy a hacer fresco. Cuidado. Y vamos a intentar hacerlo. Es tú que vamos a pasar allí, ¿eh? He echado un vistazo, pero vamos, que está bien. Está bien lo que es tema carrocería. Está genial. Ahora vamos a vestir la cabina y eso. Has pasado niveles, ¿no? Vamos a ello. Vamos a ello. A ver qué tal está. Vale. La roda tan buena. Vale, de acuerdo. Vargas, pásame por favor la bala. Gracias. Están limpios, ¿eh? Están limpios. Ok. Bueno. Va a liberar los enganches. Diego, ¿todo ya preparado para las maniobras? Todo preparado. ¿Quién se encarga de prepararlo y qué va dentro de este camión? Cuéntame. Pues en este camión va todo lo que es el dispensario de abastecimiento de la compañía en la que me encuentro, en la compañía de servicio. O sea, que esto es, por decirlo de alguna manera, la despensa. Sí, sí. Aquí va todo el tema de mesas, bancos y tal, para que la gente coma y, bueno, pues también puede llevar incluso los elementos para cocinar, que esta es la cocina. ¿Este remolte es una cocina? Efectivamente. Quitamos lo que es la lona. Chicos, me echáis una mano, por favor. Esta, ¿no? Y debajo de la lona, ¿qué nos encontramos? Pues mira, tres fogones en los que... En los que metemos aquí ollas, sartenes y demás utensilios para cocinar para un batallón, por ejemplo, unas maniobras. ¿Esta cocina a cuánta gente da de comer? Aproximadamente a unas 300. ¿300 personas? Sí. Si hay cocina, hay cocinero. Hay cocinero y todo un pelotón de alimentación. Entonces ya tenemos todo, no nos falta nada. A mí me faltan un par de cosillas que recoger todavía. ¿Sí me acompañas? Sí, claro. Muchas gracias. Venga, vamos para allí. Vamos para allá. ¿Qué pasa, Diego, tío? Aquí andamos. Ya has salido de la cueva. Oye, ¿qué te iba a decir? Dime. ¿Te tienes que llevar los bidones de 1540? A eso tengo. Pues mira, me tengo que llevar los paquetes. Vale, vale. Y acércate a mi jefa y se los pides. Pues para allá, ¿vale? Muchas gracias. Tú, no te olvides del concierto. Oye, ¿qué es eso del concierto? Pues mira, cinco compañeros que nos hemos juntado y hemos montado un grupo de rock aquí en la base. Pero, ¿cómo empieza un grupo de música, un grupo de rock en la base del goloso? O sea, ¿en qué momento os cruzáis? ¿Cómo llegáis a ese punto? Pues bueno, todo surge un miércoles, justo aquí, en este almacén. Nos juntamos para recoger los paquetes y la típica frase que se dice, oye, tío, ¿y si montamos un grupo de rock? ¿A que no hay? ¿A que no hay? A que no hay, a que no hay, toma que sí, hay. ¿Y cuándo ensayáis? Pues generalmente los jueves, salimos por la tarde y cada uno, pues como también tenemos grupitos aparte. ¿Hacéis un puzzle? Hacemos un puzzle, nos juntamos cada día en un local y tocamos. ¿Y sois buenos o sois de los que se creen buenos? Bueno, eso lo podrías comprobar tú mismo. ¿Sí? Así que si quieres en el siguiente, te puedes venir. Me lo apunto y a ver si me da para pasarme al concierto. Vale, muchas gracias. Que sea leve. Hasta luego. El grupo de rock, formado por miembros de la brigada Guadarrama 12, va a actuar en la base del goloso al final de la jornada. Sus compañeros no suelen fallar en sus actuaciones y hoy van a llenar el aforo de la cantina. ¡Está bien! ¡Cállos! 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 ¡Venga! ¡Venga, seguero! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte! No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Intén de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, resuelven sus problemas de forma natural, para qué discutir si puedes ver. Hay que tener siempre cuidado con los cruces, porque tenemos otro enemigo. No me dan tiempo. Pero viene otro. No, el fusil no, colócalo bien. Aquí, apoya bien el hombro. ¿Y cómo me agacho a mirar aquí? Pero tienes que acostumbrarte a esa posición. Los brazos se cargan, ¿eh? Sí se cargan, sí. ¿Y cuando se acaba con esto, con la simulación, dónde se va? Pues ya nos vamos al campo de tiro, campo de maniobras y hacemos los ejercicios ya con fuego real. Después de practicar en el simulador, toca realizar prácticas de tiro en campo abierto. Durante las maniobras pueden encontrarse con cualquier amenaza y deben saber afrontarla con todas las garantías. Vamos a pasar a sellar el ejercicio dinámico, el circuito. Vale, en disposición de combate. ¡Enemigo! ¡Enemigo! Estamos relajados, ¿qué pasa? Y te veo muy tenso, ¿eh? Venga, tranquilo. Vale, eso, eso es. ¡Vamos, ¡mátalo, mátalo! Eso es. Vale. Claro. ¿De aquí? ¿Qué tal, Valentín? Los 15 han entrado, me sacando por ahora. Muy bien. Le hemos dibujado los ojos a la silueta, ¿no? Si la de entregaras ya me harías de entrar. Tienes un poco de amarillo. Aquí tenemos otro. Tienes que le viene, ¿eh? Apriétate contra el pecho bien el arma, ¿de acuerdo? Que vaya más el resto, que vaya el pecho. Perdonad que os moleste. ¿Qué tal? El fusil es el arma de todo militar. Sí. Todo militar debe saber manejar el fusil. ¿Cómo es? Son todos iguales. Cuéntame qué partes tiene y cómo es un fusil. Tenemos el cañón, los elementos de puntería. Y luego también posee, pues, un elemento retráste, que es el culatín. Que según la misión que tengas que cumplir, claro, es abatible. Si vas a entrar a una casa o algo parecido, pues mira. Reduce la silueta y si estás en un tipo de ejercicio diferente, pues lo utilizas para apoyarlo en el hombro. Y ahora mismo se están preparando para hacer qué maniobras. Vamos a basar nuestro entrenamiento de hoy en el tiro instintivo. Lo que consiste en batir objetivos, utilizando el arma, sin los elementos de puntería, con una referencia para hacer fuego sobre un objetivo. En este caso también es movimiento. Veo que hay unas siluetas que tienen una cruz roja. ¿Hay que apuntar ahí o hay que evitar darles? No, eso hay que evitarlo. Vamos a simular hoy que esos son rehenes, son personal civil y que los malos son los que no tienen cruz. ¿Listos? Sí, Miguel. Venga, a la línea. La llave va a estar a 25 metros, va a ser un globito. En el momento que batamos al globo, podremos seguir con las diferentes estaciones. Voy a dar máximo cuatro cartuchos para la llave, ¿ven? A partir del cuatro ya no. Y el globo lo quiero la primera, ¿vale? Porque así vamos a tener más cartuchos para el último y puntuar. Y ya sabéis que el que peor lo haga, paga su rondita de Coca-Cola. ¿Venga, amigo? Muy bien. Recoge tus cosas. El carro de combate Leopardo es el vehículo acorazado mejor equipado para el combate del ejército español. Bueno, quitas tú de esta cámara y pasas de los niveles. No, vale, vete para abriendo los registros. ¡Carri! Cuando puedas, abrime el cajón y mirar así un trapo para pasar los niveles. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo va a preparar el nivel? Aquí vamos. Niveles de aceite, bien. Las baterías han venido a revisar y sin novedad. Cabo, aquí los niveles también están bien. Su indicativo depende de estas maniobras, mi teniente. Está nervioso, ¿eh? No se preocupe, mi teniente. Buenas, chicos. Ya veo que estáis preparando todo para que nada falle en las maniobras, ¿no? Especialmente, bajamos y te lo contamos. Sí, claro, bajar del tanque porque... Bueno, realmente es un carro de combate. ¿No es un tanque? Tanque también se llama aquí en España, pero realmente es una palabra inglesa, tanque. Venía de la Primera Guerra Mundial cuando se intentaba conflar los tanques que íbamos a los ingleses como tanques de agua. Aquí lo llamamos carro de combate y así se ha quedado. O sea que se le llama tanque porque inicialmente parecía un tanque. Claro. ¿Y por qué estáis los cuatro encima de este carro? Bueno, nosotros somos la tripulación de este carro de combate. Cada uno en el carro tiene una función. ¿La tuya? Yo soy el jefe de carro que es el que coordina al resto de elementos de la tripulación. ¿El que manda? El que manda, voy a decirse. Yo soy el conductor. Pues, evidentemente, el que conduce el carro. ¿Y vosotros? Yo soy el tirador del carro, el que maneja el cañón y la matrimonía acuasial y el movimiento de torre. Y él es mi cargador. Él se encarga de que no te falte munición. Exactamente. Yo sin él no hago nada. ¿Cómo se convive ahí dentro? Yo muchas veces lo comparo como el matrimonio. Sí, porque estás muchas horas con él y al final, si no estás bien compenetrado, al final no va bien las cosas. ¿Tenéis conexión entre vosotros dentro? Nos escuchamos todos por el sistema de transmisiones. Según el puesto, vemos algunos. Yo veo al tirador, al conductor no le veo, pero sé dónde está. Y, bueno, a lo mejor no es directa visualmente, lo sabemos para cada uno en cada momento. ¿Cuánto tiempo habéis llegado a estar dentro? Pues, alrededor de 72 horas en un ejercicio. ¿Tres días? Sí. ¿No acabáis cogiendo el manial de al lado tantos días, tantas horas juntos? No, porque no están tan hartos como yo. Conforme pasan los días, al final sí que te vas dando cuenta y te molestan más algunas cosas. Pequeñas cosas, ¿eh? ¿Ya habéis mucho tiempo los cuatro como tripulación? No, de hecho, estas maniobras son mis primeras maniobras. ¿Y siendo estas tus primeras maniobras, cómo las afrontas? Bueno, las afronto con un poco de nerviosismo, pero también con muchas ganas. Y, bueno, también depende del mote que me pongan. ¿El mote? De indicativo de radio que me pongan. También dependen de estas primeras maniobras. Espero que sean compasivos. ¿Por ejemplo, qué mote es? Hay intracción a la sombra, dragón. La de ciénaga es porque el primer día que salió, pues, pidió un barrizal en el campo y se quedó su carro atascado. Se quedó atascado. Ciénaga. ¿Y cuando se aparca el carro, seguís llevándoos también? Sí. Es importante, yo creo, llevarse bien fuera del carro también. ¿Cuántos años siendo carrista? 11 años. ¿Porque tú de dónde eres? Soy de Ecuador, país de origen. ¿Y en qué momento decides venirte a España? En el año 97 vino mi madre a trabajar aquí. Y después de terminar mis estudios, me propuso la idea de venir. Así que tomé la decisión y vine para España. O sea, que ya te picaba el gusanillo del ejército. Siempre, siempre. Desde pequeño ya me gustaba el uniforme, tanto de ser militar o ser policía. ¿Y cómo fue la llegada a España? Trabajé de mensajero un año hasta que pude ir, pude mirarlo en el Ministerio de Defensa, que fue donde me alisté para ingresar en las Fuerzas de Armada. ¿Fuiste directamente al Ministerio a decir, hola, quiero ser militar? Sí. Entré y pregunté los requisitos. ¿Y a la hora de ser ecuatoriano has tenido algún tipo de situación incómoda? Ninguno. Estamos muy integrados aquí. Una vez que cruzas la puerta, una vez que sales de la base del goloso, ¿cómo es el día a día de Juan Carlos? Tengo a mi mujer, mis hijos. ¿Tu mujer es española? No, es de Ecuador. Mis hijos son españoles. ¿Y cómo llevan esto de que su padre sea carrista, que su padre sea militar? Orgullosos. ¿No han sentido nunca miedo en alguna ocasión? Sí, han sentido miedo porque he salido de misión dos veces y es normal que sientan miedo escuchando las noticias, las cosas que pasan, pero gracias a Dios todo ha ido bien. ¿Dónde estuviste de misión? Líbano, en el 2011 y en el 2015. ¿Y cómo fue aquello? Una experiencia espectacular. La primera vez pues tú vas con la incertidumbre de saber que hay. Y has visto en noticias las cosas que han pasado con compañeros.